Ah, ah, ah Es poco lo que tengo Era un minuto Hablo que te pido más Y no es tu persona Es poco lo que tengo Era un minuto Hablo que te pido más Y no es tu persona Hablo que te pido más Y no es tu persona Hablo que te pido más Y no es tu persona